¡Hola! Hola. ¡Wow! Qué cara, ¿no? Uy, qué miedo. Vos sabés que tengo una novia que es igual a vos. Es igual a vos, así como... con esa cara de... enojada todo el tiempo. Vive como deprimida, le gusta pelearse conmigo. Como que no me disfruta, ¿viste? No me valora. En este momento como que elige pelearse todo el tiempo conmigo y... Si yo digo blanco es negro... Paz, nada. La vida, ¿qué va a ser? Qué lástima, ¿no? Que elija eso. ¿Vos bien? ¿Vos creés en el destino? Bueno, si lo decís por lo que pasó hoy de la mañana, sí, calculo que sí. Hay cosas que están escritas, ¿sí? Hay gente que cree y yo soy una de ellas, sí. No, en realidad lo que digo es... Yo me pregunto, ¿no? Si alguna vez nosotros vamos a poder estar bien juntos. Bien, bien. Está bueno que te preguntás porque yo me pregunto también lo mismo. Sobre todo cuando pasamos por estos momentos. Mirá, si existe el destino... quiero que sea nuestro. ¿Y si no existe? Bueno, si no existe, en ese caso... Me gustaría no... No seguir peleándome con vos. Me gustaría que nos observemos de otra manera, que nos cuidemos. Que nos mimemos. Y si no está escrito, bueno, entonces... Tenemos que hacer nosotros nuestro propio camino. Es así. Porque supongo que... No existe otra forma. Y yo en ese camino te quiero vos. Yo quiero que me agarres de la mano y con vos a todos lados. Yo te amo. Como nunca amé a nadie. No me imagino una vida sin vos. Y te elijo. Cada día que pasa, cada día que me levanto... Elijo elegirte. Yo también te elijo. Todos los días. Está mejor eso, ¿viste? No sé si será el destino o qué, pero... No sé si será el destino o qué. Pero estoy en cuenta. No sé si es el mal, ya no. No sé si es el destino o qué. No sé si es en cuenta. Está mejor lo que imagino.